En si el proyecto nació después de la primera cuarentena, donde se paraliza toda la industria o casi toda la industria, salvo las esenciales. Bueno, a partir de ahí surge la idea entre unos compañeros de por qué no ser parte de estas esenciales y ver cómo podemos hacerlo con nuestros activos, obviamente, con los activos propios de la empresa. Bueno, yo trabajo para la empresa Carical, que básicamente el activo que estábamos pensando es el Compact, que es una placa fenólica sólida, que es como una mezcla entre resinas y craft, resinas fenólicas, que hacen una placa de mucha dureza. Y bueno, a partir de ahí nace el proyecto, un poco yo voy gestionándolo, le voy dando forma, le voy dando un poco la metodología propia de la disciplina, que es el diseño industrial, básicamente, con sus propias metodologías. Bueno, creo tres etapas que son las propias del diseño y una etapa de investigación, una etapa de ideación y desarrollo y una etapa de prototipación, o sea, de prototipo, perdón. Esa prototipación existe. La etapa de prototipo y bueno, a partir de ahí empezamos con el desarrollo, la investigación, perdón, de qué podíamos desarrollar con nuestros activos. Bueno, un poco así nació el proyecto. Bien, porque no estamos hablando solamente de lo que tiene que ver con la utilización de un material para la construcción de uno de estos elementos, sino que estamos hablando de todo un estudio y una investigación que llevan a evaluar cuáles son las probabilidades que tiene de ser implementado, de ser usado, cuáles serían su funcionamiento y qué beneficios creerían, ¿no? Claro, claro. Básicamente tuvimos dos enfoques. Un enfoque interno para saber qué es lo que teníamos nosotros y qué podíamos ofrecer ahí donde encontramos que nuestras placas fenólicas está comprobado que reduce la carga viral y la carga, la vida de las bacterias como biocida, dice la homologación internacional. Y bueno, a partir de ahí decimos, bueno, para afuera. ¿Qué es lo que podemos hacer? Me sugiero muchas alternativas porque básicamente aplican al movimiento, bueno, estudiando las necesidades de estos entornos, de entornos regionales, de entornos supermercados, entornos fabriales también. Y bueno, un poco concluye todo en un módulo sanitizante, porque básicamente lo van a necesitar todos en situación y de que el post también COVID-19. Así que bueno, dirección de CARICAL toma la decisión que vayamos por ahí. Y bueno, ahí donde yo arranco puramente hacer el desarrollo. La pregunta también es esta. El trabajo, el desarrollo que se está haciendo de estas cabinas, solamente la estructura donde se montaría el sistema de emisión de algún sanitizante, algún vapor y demás. ¿O es todo el sistema que se implementaría, digamos, se instala la cabina y ya tiene los sistemas de rociado, vaporización, productos, todo? ¿O es solamente la estructura donde se montaría eso? En realidad no es solo la estructura. A mí me toca particularmente desarrollar la estructura con un sistema abierto, un sistema modular que pueda adaptarse a distintas necesidades. Pero por otro lado, las cuestiones químicas están relacionadas, cuestiones químicas y de tecnología, porque también hay una cuestión ahí de medición de temperatura y también reconocimiento facial. Esas funciones están ligadas a otras empresas que nos aliamos. Por ejemplo, el grupo de Coquil, que está especializada en la cuestión química y de sanidad. Bueno, ellos desarrollaron todo el sistema químico, lo homologaron con el Senasa y nos lo brindaron. Nosotros el desarrollo del módulo y bueno, un poco también Bolt, que es Bolt Motors, la empresa cordobesa que hace autos eléctricos, nos está brindando los desarrollos tecnológicos de temperatura, medición de temperatura y reconocimiento facial. Entonces, bueno, es como una alianza entre tres empresas donde cada uno aporta su experiencia, su cuota de desarrollo y el final de todo eso se une con los sistemas modulares traducidos en estructuras. ¿En qué tipo de lugares se podría instalar o se podría utilizar este tipo de instalaciones para que cumplan la función que les propia? Bueno, los entornos en sí son muy variados. Pueden ser bancos, pueden ser industrias, pueden ser, para cualquier entorno está planteado. La cuestión modular, que es el desarrollo de la estructura como sistema abierto, permite intercambiar accesorios y, vaya la redundancia, módulos que se adapten a las necesidades de los distintos entornos. Por ejemplo, el lavado de manos, con el sanitizante por aspersión o por vaporización y el sanitizante por ozono, por ejemplo. Y, a su vez, da la pauta de que el cliente pueda elegir lo que quiere también. No hace falta que tenga el sistema completo, sino que elija, por ejemplo, el módulo de manos, que adapte un sanitizante por alcohol en gel, que pueda tener su módulo de ozono, puede tener su módulo también de sanitización de camiones o automóviles, o módulo de sanitización de objetos con rayos UV, eso está transmitido. Y, bueno, un poco eso, la personalización y la adaptabilidad a distintos entornos y necesidades. Y, la verdad, como cada proyecto que se concreta, esperemos que se pueda concretar muy pronto y, como sabemos, va a ser de muchísima utilidad en esta época en la que estamos viviendo. Maxi, te agradecemos por habernos atendido. Descartamos ya el éxito de tu proyecto, de la parte que te toca a vos y de cómo va a funcionar también en la cuestión académica con el trabajo integrador que estás haciendo. Así que agradecerte por habernos atendido y, como siempre, procurando que la gente de la región conozca los estudiantes de la universidad que realizan este tipo de tareas y aportes a la sociedad. Bueno, muchas gracias a vos, Fernando, por la discusión y también a todo el entorno de la facultad, que, bueno, hizo un poco también ruido con todo esto y la verdad que nos da confianza a los estudiantes que se puedan lograr estas cosas, que se puedan difundir también para, bueno, mostrar que realmente podemos hacer cosas en la realidad. Muchas gracias a vos. Gracias, Maxi. Chao. Te mando un abrazo grande.